muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que bueno pues este viernes este fin de este ascenado esta nueva película que se titula pues de monkey man y bueno pues al final hoy he podido disfrutar de esa película pues he ido esta mañana a verla en el cine y creo que es una película que va a pasar sin pena ni gloria creo que bueno estaba en la sala con dos personas más creo que no está teniendo muy buena taquilla no parece ser que no llamó bastante la atención pero debo decir que ojo me parece que ha estado una muy buena película no me ha parecido de lo mejor del género pero sí que es verdad que un tanto algo diferente algo más fresco por así decir los que tenemos un montón de clichés o un montón de de tramas o historia o bueno pues la típica historia de venganza no que tenemos aquí bueno pues de películas de acción y todo eso pero aún así es eso lo he sentido totalmente distinto incluso en un principio yo me pensaba que era una película pues india no de hindú y todo eso pero no resulta que de eeuu y que bueno pues que el director es de de patel creo que se pronunciará así y que también es el protagonista de la de la película la verdad que el actor me sonaba muchísimo yo diciendo uy esto lo visto en algún sitio me sonaba de algo y bueno pues de la película por ejemplo de de el último airbender y creo que alguna cosa más me parece haber visto de de él y lo que me llamó la atención es eso de que bueno pues tanto él es el protagonista como el director y como el guionista parece ser que el guión pues también lo ha hecho lo ha hecho él y bueno pues lo dicho no no me no es la típica americana por así decirlo sí que se ven influencias no de bueno poder cine de acción actual sobre todo bueno incluso aquí lo mencionan en las en la películas mencionan a john wick y la verdad que sí que se nota lo que sí que hay un poco de influencia de john wick en cuanto a llevar las secuencias de acción en cuanto bueno pues la puesta en escena las luces de neón tan llamativas este estilo de música no que ha creado john wick porque la verdad que es que las cosas como son john wick es una saga que ha cambiado el mundo de la acción porque es una bestialidad las películas pero bueno la verdad que aquí han cumplido muy bien las secuencias de acción sobre todo la secuencia de acción final ahí que toda esa toda esa pelea no del protagonista aquí que se monta pues ahí con todos estos mafios los malos tenemos por así decirlo de este grupo criminal pues que es el enemigo pues la verdad que han cumplido muy bien las muchas secuencias de acción muy bestias muy crudas la verdad que incluso hay momentos en la película sobre todo cuando vemos ese flashback no de lo que sucede en el pasado que bueno pues al principio te ponen en situación por así decirlo te muestran aquí el protagonista que lo que se encuentra vemos aquí el tema de las pilas ilegales que yo pensaba la película que se iba a centrar en eso no que se va a centrar en ese su mundo y como el protagonista bueno pues vamos y vamos a ver peleas ilegales y todo eso no un poco pues tirando a un back en la primera película no pensaba a lo mejor tirar un poco lo vivir y los tiros un poco por ahí no pero la verdad es que es totalmente nada nada que ver no es la verdad que tenemos todo tramado por ahí tenemos la venganza no de este tipo y vemos cómo se cuela donde está ese villano donde está pues ese ese policial producto de después mediante fragmentos sabemos que le ha hecho algo que le hizo algo a su madre y luego sí que para que cuando ya vemos esa escena no en trance y todo eso ya vemos realmente qué es lo que acaba ocurriendo en el pasado también la verdad que al principio digo madre al budista este no el este vudú el tipo este que nos muestran como un pues un líder espiritual digo este va a tener también mucha importancia de cara al futuro y al desarrollo de la historia puesto que está saliendo en muchos planos que si los primeros los vemos en la tele luego se le da la importancia en otros planos que aparecen carteles luego cuando coge un periódico le va a poner la al perro vemos que aparece de nuevo el tipo este que ojo cuidado que esté al igual pues sí que tiene importancia no lo están deseando muchísimo y de cara pues a lo que se ve desarrollando la trama veremos a ver por qué es tan importante al final vemos pues eso que el villano realmente no era policía el policía era un pues un secuaz no era uno de ellos pero sí que para que el líder por así decirlo el que había causado todo ese dolor no hay todo ese daño pues a nuestro protagonista pues vemos que era esta especie de bueno pues de líder espiritual que bueno más bien estaba como dirigiendo y controlando una secta y que está convenciendo a todo el mundo de que bueno pues para convertirse en el líder y en el gobernante y en el dirigente de todo pues de cara a esa selección en lo que va a haber en un futuro entonces bueno pues vamos siendo las peripecias de este protagonista de este de este monkey man vemos también ese paralelismo y vemos también muchísimo las referencias y vemos muchísimo el la cultura no de aquí de la india la verdad que es lo que me ha parecido fresco no es la típica américa nada por así decirlo no estamos en nueva york no estamos aquí viendo los bajos fondos de grandes ciudades sino que se nos muestra aquí la sociedad india y se muestra también pues la crueldad no en la que viven también vemos el tema de la pobreza vamos viendo un montón de problemas sociales y políticos no por así decirlo y también la verdad que se nota pues un poco como con la película como protesta no a todo lo que estamos viendo ahí también incluso vemos como tocan minorías no como tocan este grupo que tenemos este grupo de transgéneros no incluso vemos imágenes impactantes son como policías como hombres y todo eso tienen a los transgéneros como algo asqueroso algo horrible algo depravado lo que es no como quieran nombrarlo que les pegan paliza los matan y todo eso simplemente porque cambiar de sexo no es por tener esa decisión de de tener esa libertad de sentirse ellos como quieran sentirse no como buscando esa felicidad porque realmente no hacen daño a nadie entonces claro también vamos viendo como este protagonista se pone de lado de ellos vamos viendo pues como este grupo de transgéneros que bueno pues que están ahí con una especie de la diosa siva o algo así creo que están mencionando que bueno que son como dos dioses en uno que uno es el destructor el otro es el creador no y la verdad que como tocan todo el tema de la religión la mitología y todo eso la verdad que me ha parecido bastante interesante también como todo eso influye al desarrollo del protagonista no porque vemos al principio que sí que es un poco más totalista no que de john wick que la verdad que la secuencia de acción de john wick es una bestialidad pero dentro de lo que va a ver pues en voz a la fantasía no por así decirlo son escenas son escenas que están muy bien coreografiadas muy bien preparadas que visualmente son un espectáculo puro y duro pero claro aquí lo tenemos un poco más realista y vemos como cuando hace ese primer intento no de asesinato de cargarse a ese jefe de policía pues no sale bien no no lo consigue su objetivo le dan una paliza increíble tiene un montón de heridas tan no sé qué que bueno dentro de la ficción no de estas películas de acción un poco surrealista no porque reciben un montón de golpes están ahí con una persecución que se reacciona un disparo que intentan aguantar pero dentro de lo que cabe pues tienen más ese toque realista no de que vemos que son peleas un poco más reales no son tan coreografía no no son tan espectáculo no intentan llamar tanto la atención pero que cumplen muy bien el objetivo no y sobre todo la evolución del protagonista de ver cómo está perdido que simplemente quiere vengarse y ya está como que está vacío pero no gracias a esta gente con la que se une no vemos ahí también esa evolución que era el monkey man que al principio te es la madre la que te está contando en la historia no de este hombre mono de que bueno pues vio el sol y quiso comerse luego luego fue castigado por los dioses y por eso que vemos todo ese paralelismo de ese dios mono que también me ha recordado muchísimo no al rey mono de de la de la mitología de china no y que la verdad es que bueno pues como están cercas y todo eso no sé me ha parecido muy curioso no sabía yo que la india pues también tenían como esta especie de de hombre mono no y vemos ahí pues un poco las 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 similitudes no entre bueno pues regiones cercanas no como es la india y la china por eso digo de que me ha parecido muy bien no como han tocado pues toda esa realidad el tema de la policía como este consulta también vemos este es un mundo no aquí en esta especie de edificio donde vemos que están y todos los gobernantes todos los dirigentes toda la gente importante vemos la trata de de esclavas no la trata bueno de prostitución de de niñas y lo vemos todo lo más decadente no que si drogas que si violencia que si no sé qué y la verdad es que hay momentos muy duros de ver sobre todo cuando vemos ese flap pack y vemos que es lo que le sucede a la madre del protagonista no cuando vemos que el líder espiritual este quiere quedarse con esa zona quiere quedarse con ese terreno y manda a la policía a matarlos a todos vemos como el jefe policía este pues acaba violando a su madre le acaba quemando viva y toda esa secuencia de verdad que es muy muy dura y tiene una carga dramática bestial y entendemos el por qué este protagonista tiene tantos demonios dentro con no tienen tantos conflictos y tiene esas pesadillas de claro él vio como su madre gritaba y sufría mientras ardía en llamas es que sacado de un niño es que eso es algo bestial y empieza a saber como la policía que supone que es la que tiene que protegerte no y ayudarte a lo que sea y que bueno pues que se tiene que cumplir la ley es la que está masacrando a un pueblo entero quemando lo entero y matando a la gente y durando a las mujeres y todo eso es que es una auténtica bestialidad por eso que en cierto modo siento pues un poco que te muestra la crueldad o la realidad pues de esa sociedad por así decirlo te hace un poco pues ahí esa esa crítica social y también no me esperaba yo que pues una sociedad como es la india que también tenemos que pensar que bueno pues hay gente que la llamará que es una sociedad más clasista otras retorogradas que bueno pues que están de mente muy cerrada y que claro no aceptarían algo como el transgénero por así decirlo no que una de las mujeres trans o los hombres trans o cosas de ese estilo no ya sabemos que son muy chapados a la antigua no hay muchas formas de decir por la mentalidad que tienen ellos tan cerrado y tan antiguo no que no han evolucionado tanto no como es como otras sociedades que aún así hay todas las sociedades aún necesitan bastante más que evolucionar en cuanto a lo que es respetar la libertad de las personas la verdad es una auténtica locura trucida incluso se ve como aparece no una de esas mujeres trans apaleada golpeada y todo eso por eso digo que parece que no pero es una película bastante dura que sí que para que luego hay alguna que otra escena que te puede parecer graciosa no cuando pues conoce aquí el protagonista pues a uno que trabaja pues también para este jefe de policía y todo eso luego también puedes lo puedes disfrutar y puedes ver las secuencias de acción las peleas y todo eso pero sí que es verdad que la carga dramática que tiene esta película es una auténtica bestilidad yo considero que ha estado muy bien me ha parecido muy interesante sí que verá que al principio me ha parecido más lenta la película te tiene que poner situación te tienen que explicar el protagonista pues le cuesta un poco arrancar no me termina enganchar pero bueno conforme va yendo la trama conforme va viendo pues esos giros va viendo qué es lo que sucedió en el pasado vas entendiendo un poco más el protagonista va viendo más esas secuencias de acción la verdad que visualmente la verdad que la película cumple muy bien tiene una estética tiene un diseño que como digo me ha recordado muchas veces a John Wick pero aún así bueno pues tiene un estilo en cierto modo propio no se puede decir que sí que se nota la influencia pero no se siente una copia como tal no que sí que para que luego te ves al protagonista al final pues con un traje totalmente negro que es que dices tú es que es como estar viendo John Wick en cierto modo pero bueno pues ahí a su estilo y a su manera la verdad que bastante bien también vemos como acá conociendo que a una prostituta no y como bueno pues malent hablando una cierta conexión y vemos que finalmente pues que el protagonista pues parece ser porque se debe entender pues se acaba muriendo yo sí que he visto críticas está viendo a gente que sí que está pidiendo una segunda parte o algo así pues yo sinceramente no me gustaría ver una segunda parte me gusta que ha quedado perfectamente él ha cumplido su venganza ha salvado en cierto modo pues a la india por así decirlo porque se ha cargado a ese líder que supuestamente podría convertirse en un dictador no y dirigir pues toda la india controlando a la policía y todo pues mediante la droga mediante la prostitución y todo la verdad que hubiese sido un caos no para para la india digamos que bueno pues ha convertido en ese libertador en ese salvador ha destruido pues a los malos y ha entregado y ha hecho ese sacrificio entonces aquí vemos pues eso se da a entender que ha muerto y la verdad que ya está es que se ha contado su historia hemos visto la evolución del personaje hemos visto las etapas que ha tenido que pasar hemos visto como pues se ha enfrentado a su demonio se ha enfrentado a su pasado ha seguido para adelante se ha preparado para luchar para pelear y se ha enfrentado a ellos y finalmente pues se ha acabado venciendo aquí pues pues a tanto al jefe de policía pues como el que estaba por encima no que la verdad que no terminaba la cosa con el policía este entonces ya está ha cumplido su misión ya sabemos su historia y no hace falta más contar de este personaje para mí me parece una película redonda que te cuenta perfectamente todo se quedan todas las armas totalmente cerradas y que te cuenta pues eso toda la todo el desarrollo que ha tenido que vivir este protagonista hasta finalmente conseguir eso que tanto deseaba y ansiaba aunque es tener esa venganza por el sufrimiento que tuvo que vivir su madre por culpa de estos dos señores que finalmente se los acaba cargando y bueno creo que un poco más esto que añadir he intentado tocar los aspectos más importantes más interesantes que me ha parecido de esta película las secuencias de acción el aspecto visual el protagonista la verdad que ha cumplido muy bien las secuencias de las peleas no hay en las peleas ilegales ahí de este monkey man también viendo como bueno pues un poco no pues lo que es la historia el contexto social político no así de la india sobre todo pues toda esa influencia de la religión todo eso también me parece muy interesante me parece genial que ya se muestren otras sociedades no otras religiones otras formas de ver el mundo y todo eso que no sea todo siempre américa y américa y américa no es el en cierto modo pues lo que he notado yo un poco fresco y diferente lo mismo me pasó con con miss marvel no que la verdad la película la serie no no puede ser a lo mejor de las mejores de marvel o algo así pero me pareció muy interesante como te contaban pues un poco de la india del bueno pues te dan también clases de historia no que el tema de la partición cuando pakistán dejado dejó de ser parte de la india cuando la india pues era una una colonia pues inglesa y todo eso no la verdad que todo eso pues me parece bastante interesante y que se muestra un poco más del mundo que el mundo es muy amplio muy diverso y que la verdad es que hay bueno pues hay bastantes culturas ricas y que está bien pues ver un poco más de de todo y no sea todo siempre américa no y qué bueno que ya sabéis tener caja de aumentarios para dejarme a vosotros que os ha parecido esta película os ha gustado no os ha gustado espero hay más para y menos os ha convencido no se ha convencido os ha parecido una película sin más os ha parecido una película de acción no los ha parecido ya sea cualquier cosa que queréis comentar yo encantado leeros y de que de todos pues compartamos nuestra opinión así que bueno que si os ha gustado esta crítica ya sabéis que es muy buena que a este vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tenéis opción de suscribiros para no perder un número de mis vídeos que sube de este contenido que tanto nos apasiona como ese mundo freaky y en esta versión bueno pues el cine y la película de monkey man así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe